Por un 75%, Virginia, 57% de los votos, Virginia, 61%, Virginia. El grupo de los seis finalistas de Operación Triunfo 2008 sea... ...Virginia. Has demostrado que su signo enorme fortaleza. No de payaso. La autenticidad de tu voz. Yo no quiero que cambies ni un ápice tu manera de ser. Lo que es especial en ti es lo que te hace diferente. Si hay alguien aquí, en este concurso, hoy, que pueda vender algún disco, es que sin duda eres tú. Una cosa que intentarlo, como todos mis compañeros, y luchar por el sueño que es mi realidad diaria.